¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de los 12 que estoy haciendo acerca de los correctores que son para mí favoritos. En este caso creo que no podríamos hablar acerca de un producto como corrector para piel grasa, pero sí de aquellos correctores que yo siento que son como los mejores en el mercado. Así que bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y bueno chicas, la verdad es que en este caso en cuanto a correctores sí tengo un poco de todos los precios como en todo lo que les muestro de mis cosas de maquillaje. En el caso por ejemplo de los correctores yo no tengo ojeras pronunciadas, pero sí me gusta que el corrector que yo tengo sea de buena cobertura y sea de larga duración. Me ha dado la tarea de buscar entre un sinfín de correctores muy muy económicos, muy costosos y estos son los 5 productos que yo considero que son los mejores en el mercado y el día de hoy quiero compartirlos con ustedes. Así que me voy a ir del más económico al más costoso, pero podríamos decir algo que todos son de una cobertura bastante similar. Y en el lugar número 5 tengo este producto de la marca Lure que es el Concealer Yard All Nighter. Este producto viene en un tarrito así como presentación. De hecho la textura de estos se me figura mucho al de MAC, al Estudio Finish Concealer, pero estos son un poquito más cremositos. Todavía el de MAC es un poco más seco. Entonces, bueno, este producto yo lo tengo en dos tonos. Tengo el Yellow, pero ese casi no lo he utilizado mucho. El que más he utilizado es el que va para mi tono de piel, que es el tono Almond. Tiene una cobertura muy buena. Como les digo, es una textura pues en pasta, pero sí pueden inclusive ustedes notar un poco como de aceititos, de grasita que se ven como por encima del producto y eso me gusta bastante. Entonces, tiene una cobertura bastante excelente y por lo mismo de la textura, que es como en pastita, la duración es bastante buena. Entonces, a mí me gusta mucho este producto aplicarlo, ya sea para iluminar esta parte de acá o inclusive para como delinear el contorno, bueno, en los lados de las cejas. Se ve súper súper bien porque brinda una cobertura, pero aparte una mayor duración y una vez que se asienta y como que se seca, el producto ya no se mueve para nada. Brinda un maquillaje o un aspecto demasiado como profesional. A mí me gusta bastante este corrector y el precio es de menos de 100 pesos en las tiendas de Bellissima o en la tienda en línea de Lourdes. Posteriormente tengo un producto de catálogo que yo creo que esto ya no ha de ser como una novedad para ustedes. Y estoy hablando de estos correctores de la marca Natura, que es de la línea Viva. Estos correctores tienen un costo más o menos como de 100 pesos, 104. Hay veces que vienen como en 90 pesos y así. La verdad es que solamente tienen dos tonos y yo tengo los dos. Y para las personas que tienen ojeras algo marcadas, les recomiendo que utilicen el tono 2, que es el medio, porque tiene un subtono un poco salmón que se ve súper súper bonito y que te va a ayudar a corregir bastante bien lo que son las ojeras que tengas tú. Y para las que solamente busquen iluminar o la cobertura como tal, pero que no sea la pigmentación tan marcada de la zona de las ojeras, les recomiendo el tono que es más claro, porque es un tono claro, pero sí tienen un poco más el subtono como amarillo. Entonces, en estos dos correctores ustedes van a poder encontrar una textura bastante cremosita y como siempre, obviamente, una cobertura bastante buena. De hecho, a mí me gusta, como les digo, usar correctores de alta cobertura, aunque yo no tengo el problema de las ojeras. Es una cobertura media, pero este producto se aplica después de la base. Entonces, digamos que lo que hay que corregir ya es muchísimo menos que sin nada de maquillaje. Entonces, estos la verdad es que sí me gustan bastante. Como siguiente producto, pero este es de supermercado, les traigo este corrector que es el Fit Me de Maybelline. Este, la verdad es que ya no lo pueden conseguir en las tiendas de Walmart, y así me parece que ya lo descontinuaron, pero les voy a dejar aquí abajito en la caja de información el link a la página en donde yo los consigo ahora, que es la tienda de Marlene Soto. Ella, la verdad es que tiene muy buena atención y tiene muchos productos que ya no podemos conseguir aquí en México, pero que ella puede conseguir y los da un muy buen precio. Entonces, en particular, este es el tono 20 Cent Sable, y este me gusta porque tiene una cobertura también es media, pero lo que más me gusta de esto es como la textura que es un poco cremosa, pero más tirándole a liquidita, y la sensación cuando te lo aplicas es demasiado fresca. A mí me gusta muchísimo. Además, este tono en particular tiene más marcadito el subtono amarillo, y la verdad es que rellena súper súper bien. A mí me gusta bastante cómo queda este corrector en la piel. No queda nada pesado, tiene una cobertura media, está muy fresco al aplicarse, se puede difuminar muy fácilmente. En lugar número 2 tengo este concealer que es de la marca MAC, y es el Pro Longwear Concealer de MAC. Este, la verdad es que, como su nombre lo dice, es de larga duración. O sea, de verdad, si ustedes tienen un evento al que tienen que acudir y que tienen que pasar muchas horas sin que ustedes estén con la oportunidad de retocarse y todo eso, la verdad es que este es un corrector que les va a servir bastante. Yo les puedo decir que este es de los correctores que más cobertura tiene aunado al Estudio Finish Concealer. Es una cobertura bastante alta, y voy a aplicar un poco aquí. Si pueden ver, la textura es cremosa, pero es un poquito más sólida, no es tan 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 cremosa. Y ahí pueden ver como es que completamente tapa absolutamente todo, todo por donde lo pasamos, incluso que el de Natura no la había cubierto. El Estudio Finish Concealer, la verdad es que sí lo cubre bastante, bastante bien. Y me gusta mucho porque tienen este tipo de subtonalidades, que si rosas, neutrales o amarillas, dependiendo de las necesidades de cada persona. Entonces, yo en este utilizo el NC30, que en MAC normalmente yo soy NC40. Entonces, si utilizan un corrector para iluminar, les recomiendo que utilicen uno o dos tonos máximo más claros que su piel. Más no, porque se va a ver muy exagerado, menos no, porque no se va a notar tanto. Pero si ocupan uno para cubrir completamente ojeras, sí les recomiendo que sea un tono de plano del de su piel, para que no haya problemas ahí como importantes. Lo que me gusta bastante es que trae como que su dispensador y utilizan muy poca cantidad porque por la alta cobertura que tienen no necesitan aplicar bastante porque si no va a ser así como pérdida de producto. No es que no lo utilicen, pero sí es una pérdida de producto porque se aplica muy, muy poca cantidad de este corrector. Y la verdad es que les va a ir bastante, bastante bien con este corrector. Es uno de mis favoritos. Yo creo que es el segundo favorito que yo tengo de todos los correctores de alta gama. Y en primer lugar, que yo creo que no va a ser una novedad para ustedes, tengo este corrector que es de la marca Tarte y se llama Shape Tape Concealer. Este es el mejor corrector que yo he probado en mi vida, de verdad. Si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de comprar un corrector de alta gama o quieren darse el lujo de comprarse uno, definitivamente esta es la opción porque tiene los todos de los todos en beneficios. Por ejemplo, tiene una gran variedad de tonos. En este caso yo utilizo el Light Medium Honey para lo que es iluminar la zona de mis ojeras y utilizo el Light Sand para, por ejemplo, para marcar esta parte aquí como que del huesito de mi nariz. Y bueno, o sea, en cuanto a beneficios la cobertura es completa. O sea, ustedes si encuentran un tono adecuado a su piel, lo pueden utilizar bien como una base de maquillaje y les va a tapar todo, de verdad, hasta los pensamientos se los va a tapar. Y, por ejemplo, hay veces, en el caso de todos los correctores antes que les mencioné, yo sí los sello, porque si no los sello a veces se empiezan a mover, se empiezan a agrietar, sale grasa mucho más rápido, se mueve, se quita. Y en el caso de este corrector, la verdad es que no tienen que hacer eso, no es necesario que sellen el producto. Y les va a dejar una textura, una sensación súper, súper lisita en la piel. Una cosa que me llama mucho la atención de este corrector, te ayuda como a eliminar los poros y a dejar una piel súper lisa, y eso me fascina. Y como les digo, ya no necesitan ni siquiera sellar el corrector, utilizan muy, muy poquita cantidad. Es cierto que el producto, pues, con este aplicador es un poco complicado esparcirlo bien, pero necesitan utilizar muy, muy poca cantidad, porque si no, de verdad, van a hacer un batidillo en su rostro. Y este, bueno, pues es el más costoso que tengo. Tiene un precio más o menos de 500 pesos en la página de internet de la marca Tarte. Y Tarte hace envíos a México, así que no se preocupen. Y también lo pueden conseguir con mi amiga Marlene Soto, que la verdad es que les va a brindar una excelente atención. Y, pues, bueno, chicas, de verdad que yo espero que les haya gustado este video. Es con la única intención de que ustedes puedan ver de toda la línea de correctores que tenemos en el mercado cuáles son aquellos que yo recomiendo, que yo he probado y que de verdad les recomiendo. Ya saben que las redes sociales mías van a estar aquí abajito en la caja de información y cualquier otro tipo de información que tenga que darles, videos que les pueden interesar. Si tienen alguna sugerencia que hacerme o quieren compartirme alguno de los productos que ustedes han utilizado y que les han gustado, también los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. No se olviden de suscribirse si es que no lo han hecho y de regalarme un me gusta en este video si es que les gustó y les fue de utilidad. Y, bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!